... ... ... ... ... ... ... ... Fernando Moreno Rodríguez ... 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 Es interesantísimo para conocer toda la historia de la remonta, las características de la remonta, la evolución de la finca desde que la compró el Condé de Campogero hasta casi la actualidad. Aunque en la actualidad tenemos un vídeo que hizo nuestro presidente de paseo por la actual finca, que es muy significativo de cómo está y sobre todo también de las potencialidades que puede tener una finca como esta. Bueno, simplemente deciros que Fernando Moreno, fijaros el libro es interesante, que el uso está para su biografía, es miembro del Centro de Estudios Montañeses, ha publicado cantidad de trabajos, porque yo estoy mirando también en Internet, sobre Cantabria, temas muy variados, tetralogía sobre Cantabria, sus cascadas, ríos, playas, lagunas y embalses, trabajos como el Túnel de la Engaña, el Cuartel de María Cristina, etc. Un montón de publicaciones que le da acorde de reconocerlas y ahora está con, no sé si se ha acabado ya o… La ermita del Moral. La ermita del Moral, efectivamente, un nuevo trabajo, que ese no tengo ni idea de cómo va. Simplemente, ya digo que el interés del… yo creo que fue este, el conocimiento de este libro, el que me hizo, o el que nos hizo pensar en la sociedad de los vecinos, es la posibilidad de hacer estas jornadas y divulgar la importancia de la remonta. Y por eso, bueno, pues estamos aquí. Estamos cumpliendo la segunda jornada de las tres que se suponía que son estas conferencias. La última será el viernes que viene, con Marisa, que está atrás. Que le agradecemos su presencia ahora, ayer, o sea, la anterior, ahora y en la siguiente. Y nada, simplemente dejaros directamente con lo que es interesante, que es la conferencia de Fernando. Así que, adelante, Fernando. Buenas tardes, agradecer a todos los presentes y, por supuesto, a la orientación, que se han gustado en hacer este tipo de cosas. En el libro este, lo que he intentado, lo que he conseguido es dar un poco el resumen de todo, de lo que es su trayectoria desde que era la finca de Campo Giro, del conde de Campo Giro, y después el traspaso de cuando Pombo hizo que una finca, una canadería, que taló todos los árboles, y más tarde, cuando ya pasó al ejército, era el veintitanto, sí, el veintitanto, es por ahí. Bien, hay una cosa que me gusta, que sí me llamó la atención, a ver, os lo voy a pasar, porque es que, pongo aquí unos mapas antiguos, que está abajo, ahí se ve una entrada que había de la antigua, la antigua vía de agua que entraba de la bahía hasta la finca, cuando entonces no había, no había ningún tipo de laguna, pero, en 1845, en el de Ceroma II, sí cita que había una laguna de agua salada, y otra de agua dulce, con una, la sata de Néstor en el centro. Aquí vemos otra vez, arriba, la de la 1, ahí ya se ve el entorno de Rodondo, pero se ve luego la salida, en el 2, la salida de que todo, eso todo era agua. Y la de abajo, es una fotografía muy antigua, que atrás está la chimenea de una fábrica, que alguien me dijo que correspondía, no sé qué fábrica, no me he conocido, algo de algo, igual que la gente de por aquí sabe qué tipo de fábrica fue aquella, no sé si me dijo un de Betún, o algo, no sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, son panorómicas, retropentivas, que dan una idea del cambio, o la evolución que ha tenido toda esta zona, ¿no? Vamos a ver más. Bueno, digo que esta finca ha sido ocupada siempre, incluso en épocas bélicas, como en la Guerra Carlista, que la ocuparon también, y después, aquí se ve la Peña Castillo y el fondo, las tropas italianas del 37. Y bueno, esto es una, de verdad que yo he seguido el proceso del deterioro salvaje de esta finca, del interior del edificio, aquí he puesto algunas cosas, porque claro, el libro viene mucho más, si no, lo haría interminable. Pero vamos, que da una idea de la calidad que tenía constructiva este conde de Campo Giro para hacer su desidencia, que la han dejado maltratar inmiserablemente. Este era el retablo, pero claro, cuando esta capilla se desacralizó, la atapiaron con, la taparon con, epa, con chapas de escallola. Luego, pues, esta gente que ha entrado por aquí, lo ha ido descubriendo, aquí he puesto dos molduras que había, que todo eso ha desaparecido, lo han llevado, pero es un desastre, una pena. Era una fotografía de lo que era antes, con las palmeras, se ven las palmeras que tenía el patio tan bonitas, que todo eso desapareció, porque después el ejército, aquí hizo un picadero, luego lo veremos, no sé si está aquí. Es que, claro, yo hago una cosa muy sucinta, ¿no? Esta fotografía está tomada desde arriba, desde la interna del edificio de Campo Giro. Ahora no sé si se podrá subir, que es que lo dice esto hace ya, pues, como siete años. Y como había una escalera preciosa, con unos barrotes de pino de roble americano, pino rojo americano, que eran preciosos aquellos barrotes, lo han machacado todo, lo han desaparecido todo. Es increíble cómo han dejado esto machacarse. Bueno, aquí ya vemos el picadero, a la derecha, arriba, ya no están aquellas arboledas que había, ya está aquí el ejército, pues, ya ha cambiado la instalación para su necesidad, lógicamente, ¿no? No sé si los textos los podéis leer. Por lo cierto. Estos ya son escenas de lo que eran las antiguas instalaciones militares de fotografías tomadas a mediados del siglo XX, sobre cincuenta y tantos, ¿eh? Estos son los comedores y los dormitorios. Aquí también, pues, estos son las escenas de instalaciones de los... ¿los llamaban estos...? ¿Cómo se llamaban? No, no, no me recuerdo cómo se llamaban. Que es que está aquí, es la de ahí abajo, precisamente, esa instalación donde estaban los, digamos, los domadores, algo así, ¿eh? Los domadores, ellos tenían un apelativo concreto, los militares, para esa denominación, para esa profesión. Bueno, aquí se ve la capilla, al fondo no se divisa lo que era el retablo y todo lo bonito que estaba, ¿no? Y bueno, diferentes... Este es el picadero exterior y este es el interior, la entrada del interior y toda la parte exterior. Más tomas de la parte exterior ya, con las cuadras, todo esto está destrozado. Hay una habitación, que no sé si está todavía, que tenía el suelo hecho de baldosas de mármol. Maldosas de mármol. O sea, no más, no más, no más, baldosas. De 20 para 20, por ejemplo. Una preciosidad. En fin, más panorámicas de esa época, ¿eh? Luego pondré otras más actuales. Porque es que encontré... Había un señor aquí, que luego se jubiló caras, que se jubiló de comandante y estaba en ibio. Entonces, este hombre son de esas personas que tienen curiosidad por conservar cosas, que siempre parecen. Y este tenía un patrimonio tremendo de fotografías e imágenes que de él son estas que voy a poner ahora. Esto ya creo que no existe, ¿no? No sé si existirá esta piedra actualmente. Igual sí. Esa existe. Sí, ¿verdad? Y aquí ya son ya fotografías ya de 1980 aproximadamente, ¿eh? Ya no estaban los militares, pero vamos, todavía estaba en cierta... Que tenía cierta vida el edificio, ¿no? El entorno. No estaba tan destrozado. Ya vemos aquí que todavía... Todo esto estaba hecho un desastre, vamos, de maleza, de... Sí, de pena. Porque, no sé, en el 2010 hubo un acuerdo entre el ayuntamiento, un supuesto acuerdo entre el ayuntamiento y el ejército, para llevar un proyecto a hacer esto, y ahí se ha quedado. Ni uno ni otro. Bueno, esto, por ejemplo, la de arriba, que está... A ver, abajo está... Es marvo. Y está el emblema del... De la humanidad militar. También, todo ha hecho un desastre. Abajo solo es el laboratorio. Lo que son las cuadras, bueno, las cuadras, donde estaban todo el viaje de los caballos, las bridas, la silla de montar. Aquí también más todo el picador interior y las cuadras. Y luego esto lo pasaban a los caballos cuando... Estaban estado por el campo para que se lavasen las patas, para que no tuviesen alguna contaminación o alguna enfermedad. Les estaba siempre dando un lavado. Aquí he puesto a Nereo, porque Nereo fue un hombre muy recordado en todo Santander, y que además fue un visitador habichido de la remonta. Es una pena que no se vea los textos, hombre. Bueno, y estos son ya signos del regimiento. La Cruz de Santiago y esta otra cruz. Estos están en el techo, o estaban, no sé si se irán estando, no lo sé. Estos son dos sementales que hubo muy valorados ahí. Y este es el despacho del coronel, del comandante, o sea, del jefe de la unidad. Un despacho impresionante, ¿eh? Vamos, no de cada primero, ¿no? Ahí está yo. Digo, todas estas fotografías, estas fotos son gracias a la gentileza del teniente coronel Fernando Marino, un tocayo. Que ahora está jubilado, le he invitado a prestar a Extremadura. Estas son todas las carrozas que había aquí, que ahora mismo están todas en Ivio. Y que es una precisidad verla, porque son unos carrojes casi casi artesanales, y no sé si estará el acceso público a ellos ahí en Ivio, no lo sé. Yo pude entrar con él, pero vamos, igual lo tengo. Bueno, me pasó una anécdota, que fui a fotos, está allí, luego lo veremos, la antigua estatua de Neptuno, está allí, que recordad, muy falzal, muy tal y arriesa, llena de musgo y una porquería. Pues entré a fotografiarla, y, como decir, lo que es el terreno militar, es a partir de esta esquina de la mesa, y esto es público. Pero tenía que pasar un poquitín esto para hacer la fotografía bien, y salió un soldado. Oye, ¿qué no puede pasar que eso es militar? Además que voy a pasar una actividad. No, es que no puede pasar. Vengo de parte del teniente coronel Marino. Ah, pase, pase. Se acabó. Hizo la fotografía. Bueno, cosas que pasan. Entonces, ya digo, si fuera y tuviera esto acceso público, sería una preciosidad, porque son muchas, hay como, ahora las voy a poner todas. Son unos carrojes, incluso los bujes, tienen la fecha y el número de fabricante, aquí en el buje de las ruedas. Fíjate, son unos carrojes preciosos. He sacado todas, aquí están todas las que hay, que estaban, ya digo, aquí en la remonta. De todo tipo. Que esto debe de ser público, me canso, porque es un patrimonio para todos. Debería, ¿no? Pero bueno. Esto lo he puesto porque es que es un vídeo muy curioso de París, de 1900. Entonces me llamó la atención como este tipo que está aquí con el caballo, está como confisgando, a ver si puede ver el tobillo de esta dama que está abajo, ¿no? Está pendiente, y a ver si veo el tobillo. Pero ya cuando son los carruajes en París, que aquí en España, pues sí hemos subido con burro, claro. Bueno, esto es una fuente que está tapiada, que está justamente a la entrada a la izquierda. Y hay una analítica que está en la biblioteca municipal de Cantabria, que hizo un, no me acuerdo de lo que a ver, de la fuente de la salud. Que la fuente de la salud es la que se cree que es la antítuga fuente de Cacho, no la que se dice que está en el saltinero. Es que hay una canción que dice, voy a la fuente de Cacho como es, por la primera Alameda, ¿no? Por San Fernando, por ahí. Entonces, dicen que sea esta, que sea esta la que está ahí en Cacho y no la de Cacho. Y ahora está tapiada. Pero aquí esta fuente, yo sé que gente de Campujiro iba a coger agua ahí. Que no sé por qué está tapiada. Una fuente puede dejarla que quemara agua, ¿no? Que esta posiblemente sea algún ramal, un ramal de la fuente de la salud que estaba un poco más arriba de Cajo. Seguro. Y estas son fotos que he tomado, opinión mía, cuando posiblemente estuviese la charca de afuera, de agua salada, que llevaban los barcos del Conde de Campujiro, llegaban los barcos hasta ahí. El Conde de Campujiro tenía barcos que transportaba mercancías y llegaban hasta ahí. Y posiblemente, esto que vemos arriba, sea la puerta por donde salían afuera. Y esto de abajo, es también una opinión mía, creo que puede ser la salida de agua del agua que luego lo contaré que nutría o que nutre actualmente a la laguna. Esta sería posiblemente la laguna que esto desbocaría a la laguna de agua salada. Es teoría mía, que no tengo comprobación. Pero sí se puede ver que las piedras de arriba están como formando un puente, una aquedad. Ya no está como las demás que son de Sillarejo, no. Tienen una colocación ya específica como formando un túnel. Por aquí ya son actuales de cómo está ahora mismo o cómo estaba, porque ya también todo está cambiando. Y aquí es cuando hablo del marantial que se nutría de aquí arriba, de la... Se puede ver donde paga el autobús o de la izquierda, están todas las oquetades y esto lo he fisgado y se ve perfectamente la erosión de la caliza del agua y bajaba por aquí. Aquí, esta es una antigua retención de agua del marantial que luego en épocas de mucha lluvia, cuando llueve muchísimo, se ve, no sé si se ve por aquí, aquí se ve, aquí se ve el recorrido del agua cuando baja con mucha agua ya coge, no va a su subterráneo, va a un poco superficie, pero cuando baja con muchísimo agua y luego ya desemboca en la laguna. Aquí, aquí se ve cómo entra en la laguna que es la que nutre precisamente de agua y luego el nivel friático de esta laguna está, cuando se construyó todo lo que es la zona de naves industriales, Teca más allá, todos son rellenos, entonces, claro, este agua había que dar una salida, una canalización hacia la bahía y se hizo una tubería por abajo. Yo no sé cómo está el agua porque, claro, me supongo si lo decía hoy el amigo mío que está aquí hoy, que ha pasado muchos años guardaba mucha sedimentación de material, de roca, de tierra, de hojarasca, no sé cómo estará. Lo que sí es cierto es que debe aún funcionar porque el nivel friático se mantiene, o sea, la laguna siempre tiene el nivel más o menos estable, se desborda un poco cuando llueve mucho, pero suele estar bastante bien, o sea, que creo que funciona todavía ese desagüe que hicieron. Entonces, bueno, esta ha dicho esa foto exacta de Neptuno, que luego veremos una fotografía. La que de abajo es la que está actualmente en Ivio, ahí en aquel rincón que pude cazar la taquina, bajo orden militar. Y esta es la que estaba al principio, hace ya mucho tiempo, más atrás, aquí en la remonta. Estaba un poco mejor. Y de esta, que ha me gozado de este caray, lo pongo en el libro, sí hace referencia en una declaración suya de que hay una estatua dentro de una chaca de una piscina natural. Aquí la vemos, aquí se puede ver, la fotografía es muy mala, pero aquí parece como que hay algo, como una estatua en el centro. ¿Se puede ver, no? ¿No se lo veis? Sí, sí. O sea, algo hay, no sé lo que es porque no se puede identificar, pero aquí sí da la impresión como que pudiera ser la estatua esta famosa de Neptuno que estuviese aquí. Estos son agujeros que me llamó siempre la atención y ya me dijo el coronel Barroso que vive ahora aquí, que fue el último comandante que hubo, el último teniente coronel, que hubo una remonta que esto usaban para poner los techumbres de las burreras. Ahí tenía las burreras, las burras y una techumbre donde ponían los pilares para apretar. Me aclaró el misterio. Bueno, esta es otra laguna que se forma cuando hay mucha mucha lluvia no traga, el desagüe es el desagüe que va subterráneo, no lo traga entero y se remonta aquí según se está, según se baja a la derecha en una curva que hace se remonta esto que todo esto escaliza. Estas rocas quedan tapadas con esta acumulación de agua cuando hay muchísima lluvia, porque, repito, se conoce que el desagüe subterráneo no puedo con ello y se remonta. Bueno, aquí he puesto un poco de flora y después este bichín, este cangrejo americano que me dice el tío, tú de aquí lo pasas, tú de aquí lo pasas, un bicharaco, una pinta desafiante, jope, claro, esto es cuando llueve mucho al parecer va a salir a comer caracoles, posiblemente pues algún militar metido aquí estos cangrejos americanos porque son áltonos y bueno, pues se van se van por qué se van y ahí se van al sentado. Y esto ya lo hicieron los de Bar Life para crear nidos para insectos, para vispas, sí, más que nada, vispas y otro tipo de insectos para que hicieran estos tipos agujeritos, esto lo vemos en la entrada, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor no sé por qué es, pues es para eso. Bueno, y esto es un proyecto que es curioso, ¿eh? Cuando hice este libro cogí, o encasté un YouTube, un vídeo de un proyecto de hacer un jardín botánico aquí. Pude captar algunas fotografías de este que esto, pero ahora mismo el enlace no lo cojo, está desaparecido, como si hubiesen quitado el enlace, no quieren que se vea ese proyecto que hubo para hacer un jardín botánico. En el libro pongo más fotografías, aquí no. Aquí pongo estas, esto sería el proyecto, dos del proyecto, ¿eh? con el estanque este, como es debido, y bueno, pues esto no sé qué sería. La verdad que las fotografías que pongo aquí en el libro tenían que ser un proyecto muy, muy laborioso, muy ambicioso y muy bonito para poder disfrutar los ciudadanos de Santander. Bueno, aquí pongo dos, mira, estas son dos tomas, dos de las tomas del vídeo, y como veis que creo que era, tenía aquí una cúpula en el techo en la cual se proyectaba luz y alumbraba esta otra laguna aquí. Una cosa, realmente, que hubiese llevado acepto, hubiera sido muy bonito y muy a por el senso, porque además, era también para dar conferencias, o sea, no solamente un jardín botánico, sino que se iba a habilitar un salón para dar conferencias, para tener también servicios de cafetería y demás, y posiblemente también alguna vivienda, porque aquí en esta otra, no sé, seguramente caerían también algunas viviendas. Pero ya digo, es curioso que ese vídeo se enlace ha desaparecido. No hay forma. Esta es otra, una galería de exposiciones, y bueno, creo que se acabó. Bueno, esta es otra verja, esta verja, estaba de forja, está abajo en la parte que da al sur, la carretera actualmente, la 723, ¿no? Esa sigue, sigue. Ha desaparecido. Sé que me han dicho que está en casa de algún militar, pero no me han dicho que hay que hacer de qué militar, pero han quitado esta preciosidad de verja, de forja, y han puesto ahí una valla asquerosa que es una auténtica porquería, vamos, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, es así y así. Bueno, aquí doy los creyentes a los que me ayudaron a coger información sobre esto, y bueno, ya digo, siento que no esté hoy aquí el comandante Fernando Marino, pero está jubilado y vive en Extremadura. Y me ha dicho, bueno, pues que, que nada, lo que sí quiero es hacerle honor a su ayuda, a su reconocimiento por todo lo que me prestó de ayuda y de información, el hombre. Que aquí estamos, o sea, esto es una cosa muy resumida, muy sucinta, pero claro, yo no puedo estar aquí con una conferencia para 40 años, ¿no? Entonces, el libro, si queréis, yo lo recomiendo, actualmente, ha ocurrido un problema, traía 15 ejemplares, pero, el otro día, me di cuenta, me lo dio Tantín, que la tirada que le han hecho a él venía en blanco y negro, total, que se ha retirado y van a enviarle más ahora en color, como tiene que ver, que estarán disponibles en la librería de Tantín, si alguno lo queréis, pues no sé, calculo dentro de 10 o 15 días, no sé, no lo sé, exactamente no lo sé. Si queréis llamarlo, pues llamáis ahí por teléfono cuando lo puedan tener disponible, porque es que, ocurrió eso, que se lo había mandado la imprenta en blanco y negro, y menos mal que, me di cuenta, me quedo aquí con cara de tonto, ahora, porque si no, estaría con cara de tonto compiendo un libro que estaba penoso, porque, claro, no es igual, ver estas fotografías en color, que menos el malo y el negro, no tiene calidad, no tiene calidad, y ya digo, estamos pendientes de que le manden a la imprenta esa nueva edición con las fotografías en color, como tiene que ser, así que, repito, si alguno lo estáis interesados, pues, pues eso. Y bueno, pues yo no sé si ampliar más, porque realmente Maruri daría una amplia, una amplia desectación sobre toda la trayectoria del conde de Campo Giro, porque él hizo un estudio tremendo del testamento que le tengo en casa, el PDF, el testamento del conde de Campo Giro, un testamento que el hombre debió trabajar mucho y estuvo muy mal recompensado, de parecer, según usted, lo pone su testamento, ¿eh? Porque es que debió tener bastantes problemillas del tipo conyugal y bueno, pues, esa cosa. Y después, la transformación que hizo aquí el ejército, pues claro, estaba, todos los árboles que quedaban, lo estaba por completo para hacer, pues las paderías que necesitaban para pastos para subanado, lógicamente, y claro, fueron, han sido casi como 100 años, ¿no? Me parece, lo que ha estado aquí. No, como 80 años, aproximadamente 80 años por ahí han estado, me parece, creo que fueron el veintitantos por ahí cuando vinieron aquí, cuando comparon la finca a Pombo y sí, por lo menos 80 años han estado aquí, claro, 80 años que han dado mucha producción de ganado y demás, hay que tener en cuenta que la remonta ha sido una cuna de caballo de todo tipo, ha saneado toda la ganadería de Cantabria porque ha dado un apoyo tremendo de saneamiento y de mejora de la ganadería de caballar de Cantabria, ¿eh? Ellos, aquí lo pongo, los ganaderos de Cantabria sí le están reconocidos la labor que hicieron esta unidad del ejército aquí mejorando la ganadería, la caballa de Cantabria, porque es que hicieron un trabajo tremendo, incluso hay algunos robos plantados, pero sé por un amigo mío que tuve que ese biólogo que me llegó un día y de aquella agarrón plantado, agarrón, porque es que los agarrón es un alimento bastante pletitoso para los caballos, ¿no? Entonces, de esa derivación de alimento para los caballos pues están los agarrón plantados. Y bueno, pues no sé, yo no sé qué explicarle más, qué hablarle más. Para mí hay mucho interesante lo de la laguna, ese proceso de esa agua subterránea que nadie le ha estudiado, nadie se ha puesto, porque es que además hay alguien que lo pongo aquí, no sé quién, que apunta que ahí pueden estar las antiguas aguas, ¿aguas? Tengo que preguntar por ahí. ¿Eh? Sí, las aguas, las aguas, las aguas, no, las aguas, las fuentes tamáricas, tamáricas, fuentes tamáricas, incluso apunta, no lo sé, de una surgencia de agua caliente. Yo no lo descarto del todo porque aquí en la concha de Villascusa, que no está muy lejos de aquí, hay una surgencia de agua caliente y está, y es porque yo me he quedado dentro de ella, y está a 38 grados, eso lo puedo garantizar que está, vamos, total, que el agua caliente, bueno, estas surgencias de agua caliente son productos de agua, de, de producción volcánica, y bueno, pues el agua tiene una cantidad de ramales que son totalmente interstitizionales por donde van, por donde van, y hay que ver que las que vienen de la Sierra del Escudo, toda esa, esa sierra volcánica de la Armida, mira, la Armida, Puente Viesgo, no, Taneja, Puente Viesgo, luego se desvía hacia el Árguen y los Solares, y son esos cinco lo alnearios que hay, y claro, ahí pega una curva que va hacia el Árguen y los Solares, pero igual puede venir aquí un pequeño ramal para acá, no es descartable, que a lo mejor aquí este hombre tiene razón y hubiese aquí alguna subgencia, alguna floración de agua caliente, de agua termal, eso, eso, o sea, lo dejo a criterio de cada quien y igual este hombre tenía toda la razón del mundo y yo no sé quién, yo soy un mero escribidor, no digo escribiente, escribidor, y no me pongo a investigar ese tipo de cosas, sino simplemente hacer algún libro que de alguna forma deje constancia para la juventud, para las convenciones que ven detrás de lo que pudo haber aquí y lo que se pudo hacer que no se ha hecho, porque ahí está todo lamentablemente olvidado, lleno de zarzas, descalzado y sin ninguna solución, al menos con futuro próximo, ¿no? y bueno, esperemos que sí, que algún día las autoridades competentes tomen razón, se pongan de acuerdo y digan, bueno, esto para ti, esto para mí y vamos a regalar lo patrón para bien de todos, porque es que ahora mismo es un desastre lo que hay, un desastre, es una pena, vamos, es una pena, y ya lo digo, parte del ejército o un, bueno, gran parte, por lo menos yo creo que la tercera parte de la finca pertenece aún al ejército y de hecho las viviendas que están aquí a lo largo de la carretera son de regalo todavía, pero todo lo que está para la parte de arriba que está todo destrozado, si entran por ahí lo pueden ver, la cantidad de las antiguas cuadras, todo tirado, todo hecho un desastre, pero, o sea, está hecho un desastre, hecho de una forma profesional, digamos, porque es que ha sido pum, 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 tirar todo, destrozado por destrozado, por la ansia y afán de dejar aquello sin pierde y cabeza, y bueno, pues no lo sé, no sé si les habrá gustado mucho la conferencia o el rollo o qué, intento hacer lo mejor posible, pero soy muy mal conferenciante, ahí lo reconozco, escribir, puedo escribir mejor o peor, una pregunta, una pregunta, ha dado un dato que yo ya había oído, pero que me, aunque había oído y lo sigo oyendo, me sorprende, que es el hecho de que la bahía de Santander llegara hasta y que los barcos del comienzo de Campo Giro llegaran muy próximos a los barcos. Sí, 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 ahí se ve, ahí se veía, en las primeras se veían los barcos del comienzo de Campo Giro desembarcaban aquí, porque este tenía tenía una fota de, creo que era de licor, que lo llevaban por las filipinas, digo, a las últimas colones, más bien Cuba, que era la última colonia, entonces hay que ver que aquí abajo, por aquí entraba el agua, todo esto, todo esto es la finca, la finca actual, todo esto, y el agua entraba hasta aquí y él tenía, digo, tenía una fota y bueno, se ve perfectamente, todo esto es agua, ahí no se ve, pero aquí, ampliando la fotografía se ve un barquito, hay un bote, como un bote, por aquí, y no se ve, está por aquí, y claro, todo esto, ya, está, aquí sería posiblemente la laguna de agua salada, creo yo, creo yo, no lo sé, y todo esto ya, pues, lo fueron rellenando, porque esta toma es del 45, o sea, que ya del 45 ya estaba aquí el ejército, o sea, que la modificación del terreno inicial ya era bastante profunda, y claro, todo esto, posiblemente antes, cuando estaba el condo de Campo Giro, todo esto sería acceso, acceso mareal, seguro además, seguro que era acceso mareal, y aquí se ve, y esta fábrica, no la conoceré de por aquí, a uno de los más mayores, hombre, de los más ancianos de por aquí, porque es que alguien me dijo que era algo que no recuerdo aquí, que hubo ahí esa fábrica, bueno, no sé, y aquí se ve, esta fotografía, yo calculo, porque en España, las primeras tomas que se empezaron a hacer fue sobre finales del siglo XIX, primero del XX, muy primero del XX, y esta posiblemente se fuese sobre finales del 1890 y tantos, o por ahí, a por si no, es un cálculo mío, pero vamos, se ve que todavía esto no estaba muy, es que no está bien, no estaba todavía lo de Campo Gil, o de Mejánico, aquí en Campo Gil, lo que viene hoy, no está lo de Mejánico, yo hablo de hace 60 años, aquí en Campo Gil había una fábrica de tela, aunque yo no recuerdo si tenía una chimenea de ese estilo, pues igual, ah, sí, de tejido, de fetilla, de tejido, eso es, de tejido, sí, esta es, esta es, esta, esta, que mayor es, Fernando, Marisa, perdón, sí, sí, el nombre de la fábrica no he podido conseguir, el nombre, yo lo digo, Nantes, ¿eh? Nantes, se llamaba la fábrica, aquí le tenéis, el ayudante, Marisa, Sí, 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 aquí, aquí se ve, fíjate, pulmones de la mar, del alto de la mar, y podemos entrar más acá, Carrefour está, Corseto sobre Marisa, Sí, es que, aquí le digo, el aeropuerto, la luz deportiva, la luz deportiva, la reglamenta, aquí le digo, el lío se ve, esa foto de abajo, claro, se ve mucho más amplio, se ve perfecto, aquí ahí, pues se ve muy poquitín, pero se hace una idea mayor, porque, yo esto supongo de aquí, esto que vemos aquí, sería, pues todo lo que va hacia Pedreña, o por eso, o digo, de Apontejos, de esta parte por aquí, supongo, estas vidas que hay por aquí, claro, esto es un dibujo, es una ortografía, no es una fotografía, de hecho, aquí he pintado el tren, que el tren nunca ha existido por aquí, pero es un dibujo que hicieron, más o menos, ajustándose a la, a lo que fuese. Yo no sé, no sé dónde he leído, pero sí que se hablaba, de que el agua de la bahía, llegaba hasta la ladera misma de la peña, la ladera sur, y en la ladera sur, había una ermita, que al desaparecido, no sé de qué fecha serían, pero que se llegaba en barco, hasta la misma ladera, hasta la misma... La ermita aquí, aquí pongo, no lo lees, aquí pongo en este mapa, que es también de mil, no sé qué, que cita aquí, una ermita, en el Peña Castillo, en la Peña de Peña Castillo, en esta, es que no hay lordes, no sé si lo... Se ve la posición del Campo Giro, y bueno, pues todo cuidado, todo esto, isla del agua, del oro, y todo eso es agua. Todo eso es agua. Si el agua llegaba a las presas, porque el nombre de las presas, del pueblo de Tachara, y ahora siempre las presas, porque hay unas presas ahí, para contener el agua, para no subir la palera. Llegaba hasta el Enjambi, dentro de la gente de la Andalucía, hay un puente ahí, y ahí agarra los marchos, de los... de los de... de los meros de Peña Castillo, que se han visto todos, en la Marte de la Junta, y ahí se ve, en el 900, y... al principio, yo lo hago, yo consigo los puentes, y cuando estaban, las 5 años, y se van a dar vía por ahí abajo. Ese mapa que pongo aquí arriba, es de 1843, este. Esto es una parte del mapa, en 1843, todo esto que se ve aquí, todo esto es agua. Todo esto es agua. Vemos aquí la Peña de Peña Castillo, y aquí está la finca. Entonces, posiblemente, esto que está aquí, sería terreno, que se encharcaría, con la subida de la marea, con la pleamar. Pero por aquí, por aquí, probablemente, entrarían los barcos. Que es lo que yo digo, esto que aquí, que creo que es la puerta, la puerta esa que decía antes, esta puerta, es una opinión mía, esto que sería, la puerta de salida, esta, esta que sería la puerta de salida, a esa zona, porque es que se ve, que están los, están todavía las, las, las jambas laterales de la puerta. Esto es una finca, que tiene mucho, un estudio grande, y sigo, que esta fuente también, ¿por qué la tapia? Me calles en diez, está por ahí, marchándose el agua, por ahí colocar lo que está el agua. Puede dejarla, que lo disfruten los vecinos, ¿no? Buen señor. Esta zona de Campo Giro, y Peña Castillo, siempre tuvo, muchas formas, el agua tiene que seguir estando, lo que pasa es que, a ver, aquí hay una fuente, la fuente de Cañas, en Campo Giro, toda la fuente de Campo Giro, la fuente de la Salud, y si sería muy interesante, poder hacer un estudio geológico, del proceso, de esa agua subterránea, porque creo que es una cosa interesante, de saber, como un patrimonio cultural, al entorno, ¿no? Pero los medios, se han molestado por ello, yo lo poco que pongo aquí, es lo poco que yo, voy a conseguir, por mi propia investigación, que está muy criticable, y muy pobre, claro, pero vamos, supongo que hay gente capacitada, y medios, para poder hacer un estudio mayor, y llegar a una conclusión todavía, bueno, una información cultural, que siempre ha aprovechado, y siempre interesante, ¿no? Aquí, bueno, aquí pongo fotografía, del hombre de Campo Giro, del conde, no, este es el conde, sí, a ver, que sería este, ok, claro, ese no lo he puesto aquí, porque repiten mucho, ¿eh? Sí, este, quejano, quejano de la colina, que fue el conde de Fueja de Buenas, que fue presidente de la asociación de ganaderos, y fue el que compró, el que puso en contacto a Pombo, con este, con el de Campo Giro, para coger la cinta, pero ya vamos de, de 1924, ¿eh? de la segunda escena de, de la segunda escena de, y aquí pongo, una fotografía, de uno de los, descendientes, Menancio López de Ceballos, y Aguirre, tercer conde de Campo Giro, el caso de los condes, porque cuando la guerra de Cuba, el conde de Campo Giro, supongo que maldito lo ha dicho, lo ha informado, el conde de Campo Giro, prestó sus barcos, para transportar torpas, a Cuba, entonces, en compensación, el gobierno de entonces, de la monarquía de entonces, le hizo, le nombró conde, eso fue la, y luego este hombre, tuvo mucha trayectoria comercial, ya en Santander, solamente, bastante, hubo freca de licores, y una cantidad de, de actividades importantes, comerciales, y bueno, pues fue un hombre, bastante pujante, bastante, con mucha iniciativa comercial, en su época, pero bueno, yo ya, me ciño, a lo poco que tienen que he hecho aquí, ¿eh? O sea, que si alguno queréis preguntar más cosas, y yo sé contestar, encantado, que no, pues nada. ¿Se ha atrevido usted a hacer una colaboración, de la última modificación, que la señora alcaldesa, logró, a la inauguración, fueron tres personas, entre ellas, mi esposa, y tres personas más, y cuando estuvo en la asociación nuestra, yo le dije, pero ¿cómo se les ha ocurrido este proyecto, que parece una cárcel, que no hay bancos, para las personas mayores, los que hay son, de marmo, ni para los niños, ni para nada, y me dice, ah, eso es un equipo universitario, pues vaya equipos universitarios, que teníamos para hacer proyectos, porque, cuando vino el tsunami, de las reformas de transportes, lo había hecho otro equipo universitario, y yo, y así con los hermanos, y la señora, estaba loco yo, porque la había postre, y yo no había hecho ese proyecto, porque, mi esposa dice que no entra, está toda la vida, vivimos ahí cerca, y ahora le gustaría entrar, y por el día, pues, a través, pero por la noche no, en Soria, tenemos partes grandes, en Soria, están abiertos, pero tienen salidas, de aquí, hasta que llegue la reforma ideal, no sé si no, de quién, se podía hacer algo, porque esta trayectoria, que está haciendo la, la, nuestra asociación de vecinos, tiene... No, hay una pasividad, una pasividad, de exigir de responsabilidad, entre unos y otros, porque es que, es increíble que esto, esté tantos años ya, estamos hablando de 2010, o sea, ya 14 años, cuando hubo un acuerdo, que está aquí, tengo aquí reflejado el acuerdo, entre ayuntamiento, y el ejército, para llevar a cabo unos proyectos, listos, nada, ahí está todo, una pasividad, total, total, y exigir de responsabilidades, pero bueno, y se han de las cosas así. El parque, el parque de Comentas, es una pequeña tirada, dentro de la remonta, con una recta, sin árboles, sin bancos, y sin nada, sin salida, que la gente mayor, no puede recorrerlo, y nada más sencillo, sí, exactamente, pero que la gente mayor no puede recorrerlo, porque no tiene salida, por otro lado, tendría que volver andando, y tampoco tiene donde sentarse, salvo un par de años que haya por ahí, eso simplemente fue para justificar, en su momento fue Íñigo de la Serna, del anterior alcalde de Santander, era para justificar que hayamos ganado unos 7.000 metros cuadrados de zonas verdes, en Santander, cuando yo lo comenté, fue, digo, no, no, hemos perdido casi 300.000, porque es el tamaño, digamos, de la remonta, y lo que pretendían, con la justificación de ese parque, era luego poder construir, en la remonta, con los edificios que entrasen allí, que son muchos, ese es el, por eso, nuestras propias jornadas, es decir, ahora mismo parece que no hay ningún peligro, de construcción, sobre la remonta, parece ser, hay justificación más que de sobra, para negarlo, una en cuanto al valor de la propia finca en sí, y otra en cuanto a que los terrenos alrededor, tienen suficientes espacios y viviendas para construir, algunas están haciendo, otras se paralizaron, como el del Campón, doscientas y pico viviendas de alquiler social, que como era de otro gobierno, pues lo que han hecho ha sido suspenderlo aquí, y repartirlo por el resto de Cantabria. Se acabó la construcción esa. Entonces, por viviendas que hagan falta, allí de sobra, para hacer, incluso haciéndose ya un proyecto, como para atacar la remonta. Pero el interés siempre es el mismo, es decir, aquí si no es construcción, no es nada. Y ese es el problema, y por eso hicieron ese pequeño especie de parque, que era una justificación de, de otros intereses, que no eran los de parque, precisamente. Yo no sé, en los viernes que viene veremos, el gran valor ecológico que tiene la remonta, lo veremos en los viernes que viene, pero si os fijáis en esa foto que tiene, pues está ahí, del proyecto, ahí hay, fotos de dos proyectos, el parque botánico, el parque botánico, que era una práctica maravilla, vamos a tomarlo como, pero lo de arriba sí que está el parque actual, lo que hicieron, por cierto, hicieron y premiaron, que tiene tela, y al equipo arquitecto que diseñó ese parque, lo premiaron, pero bueno, lo premiaron. Y está claro, que las casi 3.000 viviendas, que pretendían construir la remonta, el parque actual, era el parque del, del, del reto que iban a construir ahí, era un parque no para la ciudadanía, sino para el, No, 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 era un parque para, se canta los, porque el parque está ahí, lo único que tuvimos la suerte, es que no pudieron construir. Sí, por eso la foto de aquí de abajo, que es esta, esta de arriba, es esta de abajo, esta, o sea, esto que vemos aquí, es esto, y la ventera era una cosa, un plan muy ambicioso, y muy, yo creo que interesante, para el bien de la ciudadanía, pero, como aquí lo que interroces es que el amigo constructor, gana dinero, pues, es lo que pasa. El amigo constructor, el ayuntamiento y la industria de defensa, queda todo sacado, a sacar. Está claro. Y bueno, pues sí, quedo a vuestra disposición, si sé, puedo esconder la foto. Porque, también, hay cosas que a uno le sorprenden, ¿qué le lleva a usted a escribir, a investigar, sobre la remonta y escribir un libro sobre la remonta porque no hay nada yo no sé por qué soy un poco romántico en ese sentido, me pongo a hacer cosas que no he sido de los demás bueno y lo que además es que soy con mi perra a pasear por aquí mucho y si me llamó atención esa finca su trayectoria su cambio desde que era prácticamente un espacio virgen o salino al codo de Campo Giro a lo de Pomo cuando hizo su finca de ganadera después la trayectoria del militar y ahora lo que es ahora son por lo menos 5 estados diferentes hasta el abandono de ahora y ya digo pues no sé, me da por hacer cosas que los demás no hacen es como decía este actor nonagenario tan famoso, como se llama ahora mismo y bueno, ¿por qué hacen estas películas? porque no las hace nadie entonces a mí me pasaba algo parecido ¿por qué escriben estos libros? porque nadie los escribe por ejemplo el de la mitad del moral nadie lo escribe no se sabe nada de la mitad del moral prácticamente y bueno, pues un modo por hacer la mitad del moral y pues muchas cosas más bueno, yo sí que puedo decir que pude encontrar este libro que ya digo que es el origen de estas conferencias no tengo ninguna comisión es más, no hay libros que se han confundido en la inventa pero lo que puedo decir es que por el tamaño por las fotos y por el texto y el contenido es de un interés y de una facilidad de lectura que engancha a cualquiera ya lo digo que es que te hace sentir algo una finca como una remonta que basta que la tengas aquí siempre como que la pongas menos en valor pero si lees el libro y luego te fijas en la remonta la sacas mucho más partido a lo que hay incluso si vamos a poner ahora el vídeo de Fernando incluso como está ahora mismo si vemos el vídeo es un desastre sin embargo también podemos fijarnos no solamente en el desastre que es actual sino en las posibilidades que aún hoy inmensas tiene esa finca y no solo para Campogiro sino para toda la ciudad por no decir para toda la región sobre todo porque y eso aprovechando para anunciarlo la conferencia del viernes que viene de Marisa sobre el valor geológico medioambiental como parque y zona ¿eh? ¿perdón? La salud La salud, efectivamente lo que viene para la salud las zonas verdes y digamos que oxigenadas que puede tener esa zona pero conectada con la que además es una maravilla auténtica si conectas como está conectado la Peña de Peña Castillo parque agreste, salvaje es hasta peligroso por las pendientes si no te caes te revientas porque luego tienes justo, justo seguido seguido una pequeña cabina el cuartel y seguido un parque es justo, justo lo contrario un parque llano ameno agradable y eso para pasear con la familia y con niños y que luego no se puedes conectar con el resto de zonas verdes de Santander yo creo que es un elemento importantísimo ya digo fundamentalmente para nosotros que estamos aquí al lado pero para toda la ciudadanía es un parque importantísimo y este libro le pone en valor ya lo digo es interesante bueno yo se lo he dejado a alguien aquí de la asociación a Fernando a Edina y ha gustado es francamente interesante y eso que como él dice no se ha matado hacer un tratado que sería mucho más importante pero mucho más ilegible pero cuando es un un tocho muy gordo y muy serio pues como que aburra las piedras no, es que bueno, aquí es un problema de dinero y ¿qué me cuenta? se va a deslasgar ahora con esta reforma que empieza el proyecto que hace de la carretera porque una una reforma justamente ahí ¿no? lo de los ciudadanos nacionales 611 esa zona tiene que va a coger creo yo más pujanza todavía porque la comunicación va a ser mucho más sencilla que la que hay ahora o sea que todo ello pues potenciaría más todavía el valor ecológico de esta situación de este espacio pero como no está nuestra mano que somos plebellos en hacer cosas que son la gente que está arriba del púlpito bueno pues hay que la gente que está arriba del púlpito la ponemos nosotros en el púlpito ya pero es que hay que poner aquí es el tema nosotros como asociación de vecinos como vecinos de Campo Giro y de Santander le tenemos que agradecer no ya es que lo que esté aquí sino que haya escrito un libro que recoja un poco la historia de este barrio porque la historia de la remonta del condo de Campo Giro va directamente a este barrio este barrio es Campo Giro gran parte de él se llama así y por más que agradecerle que haya escrito este libro y que esté a disposición de la Carmen González llegarán tiene también un libro un estudio de lo que es la peña muy bonito muy interesante que bueno está a disposición no sé si está supongo que está descatalogado supongo pero vamos en la biblioteca municipal Historia de Peña Castillo ¿no? Historia de Peña Castillo se llama ¿cuál? Historia de Peña Castillo la peña de Peña Castillo la peña de Peña Castillo es un libro que también implica la edición de tantito sí y bueno pues fue una mujer para mí una erudita que dejó un patrimonio tremendo de conocimientos que trabajó mucho para dejar algo y hay otro libro que yo aprovecho por si alguien porque no lo encuentro yo lo leí en su día y no sé que hizo con él no lo encuentro hay un libro también del formato de la peña de Peña Castillo que se titula El sitio de Campo Giro donde habla habla de Carlos Roe García por ejemplo de Tabasco Ortiz y que dijo si alguien algún día dice oye es un libro del sitio de Campo Giro pues yo lo ando buscando como loco hay una cosa que se me ocurre yo me lo tenía que escribo el sitio por con ti de 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 otro otro apoyo de del conde de Campo Giro fue esta litografía en la que sobre tropas de estas son tropas que estaban acampadas aquí en la finca de Campo Giro prestadas los terrenos por el conde de Campo Giro y esto sirve a pelear luego a la batalla de Vargas eran tropas isabelinas que estaban acampadas y trasladadas a Vargas la famosa batalla de Vargas cuando cuando esta los liberales contra los liberales contra los carlistas contra los carlistas que fue en 1820 y tantos o por ahí creo que fue ya no fue por ahí entonces esta litografía para mi da el apoyo que siempre tuvo el conde de Campo Giro a la a la monarquía quizá buscando pues justificar su nombramiento no tengo idea pero sí que él prestó su terreno para que las tropas acampasen ahí yo no sé si era el conde de Campo Giro una anécdota bueno una anécdota ahora pero en su momento era un hombre que comerciaba con América tenía la flota de barcos y llevaban manzanas para hacer sidra botellas para embotellar la sidra pero llegaba al negocio a tal punto fijaros si era el negocio redondo que salían barcos que cifraban con tantos miles de botellas tantas toneladas de manzanas o lo que fuera no iba nada iban vacíos después les daba por hundidos en la travesía hacia América cobraba el seguro del barco barco que no se había hundido sino que simplemente había cambiado de nombre imaginaros el negocio unas manzanas que no llevaba cobraba unas botellas que no había hecho unos barcos que se habían hundido y que estaban enteros y cobraba tu movillo como para no hacer dinero pero yo no estoy seguro si era el conde de Campojino yo creo que sí pero un ricachón de estos que él comerciaba con con las indias entonces se llamaba bueno simplemente pasamos a si no hay nada más que preguntar pasamos a y te dejamos ir a vos perdón Marisa oye perdón te quería pasar un perdón perdón si no no el viernes que viene recuerdo que a esta misma hora a las 7 Marisa hablará sobre la importancia para la salud de las zonas verdes de los parques y en especial de la remonta como como parte nuestro le hemos dado permiso a Fernando para que saliese no a esto al conferenciante porque tiene al perruco le tiene metido en el coche desde que ha llegado aquí entonces para que le atienda un poco recordaros la la jornada del viernes que viene daros las gracias y deciros que ahora vamos a pasar vamos a pasar hasta luego Marisa el eso es venga un vídeo que ha hecho hace poco Fernando dándoles un paseo por la zona de la remonta cuando estén ya cogeremos más simplemente deciros eso que ahora vamos a ver un vídeo que ha hecho Fernando que es a mí me parece interesante porque es como muy para lo que saben de cinematografía le ha quedado hasta bien pero es una exposición que has cogido ese tienes este antes de de iniciar el vídeo voy a intentar explicar por dónde voy por dónde entro por de lo poco que me acuerdo yo que en algunas ocasiones estuve en la remonta pues para pedirle el campo para jugar los partidos cuando jugábamos para algún año los reyes magos vinieron al barrio a caballo entonces había que llevar cada dos por tres una capa para que los soldados acostumbraran al caballo a tener la capa por encima del lomo y tal bueno y deciros que desde desde que esto se cerró las instalaciones militares tuvieron una época que fueron dedicadas a a a a tener detenidos la policía tuvo ahí detenidos eh calabozos o sea además de la albericia tenían tenían yo no sé si entonces la albericia existía pero bueno hayan tenido detenidos ahí la policía nacional ha hecho prácticas de lucha antiterrorista han dinamitado han hecho verdaderas barbaridades y ahí en la actualidad pues es lugar de botellón de pintadas de hay ocupas veréis hay un momento que yo me retiro rápido porque por miedo a encontrarme con alguien y tener un follón hay una una puerta tapada con unas melfas unas telas bueno eh el vídeo le empiezo igual al principio es un poco largo porque le empiezo para dejar constancia de que la puerta está abierta yo no la abro no hay ningún cartel que indique que es zona militar y que está prohibido el paso y bueno aquí inicio la esta es la esta es la puerta que está así permanentemente que si mañana vienen ponen el candado otra vez la revientan este camino le he subido muchas veces está totalmente como veis está totalmente abandonado pero no más que el resto de la finca que tiene unas hierbas de igual de dos metros de altura porque ciegan cuando ciegan vamos a adelantar un poco esto porque tampoco tiene mucho sentido ya estoy llegando arriba hago un recorrido no recorro todo hay zonas mucho más deterioradas pero bueno tampoco me parecía esta construcción está según llegas a la derecha ahí ya veis que está todo hundido y bueno y a partir de aquí pues fijar como está pintura han gastado un rato una chimenea que era una gozada salimos y ahora creo que me dirijo a lo que era la cocina no sé si era la cocina de toda la tropa o cocina para oficiales porque está esta cocina estaba justo enfrente de la residencia donde vivían los oficiales esa casa eso que está ahí con la torre es la antigua es el origen de la casa del conde de Campogiro si os fijáis luego en las esquinas hay unas torres lo construyo con unas torretas medievales está ahí a la derecha una torreta medieval la situación es lamentable y no hay manera de que ni que el ayuntamiento les exija a defensa que lo tenga al menos cuidado ni que defensa haga nada esto es la cocina pero veis ahí la campana arriba la veis supongo eso de ahí sería el comedor y seguimos gastando pintura pintura han gastado el héroe merlín o quien venda estos sprays se ha forrado y ahora voy a entrar en el edificio del conde donde vivía el conde aquí está el patio con las palmeras y luego veréis esto era la cantina ahí sigue el mostrador no sé si cantina de toda la tropa pero cantina alguna vez estuve con con Aitor ¿cómo se llamaba el padre de Aitor? no me acuerdo el sargento Riesgo Riesgo creo que se apellidaba el baños este patio con las palmeras era una auténtica maravilla y mirad en qué situación se encuentra las palmeras ahí siguen las pobres ahora creo que me equivoqué iba a salir me equivoqué y volveré para atrás esto tiene unas posibilidades inmensas inmensas para hacer un centro cultural un centro de referencia para un grupo de la universidad que haga estudios o que no sé desde luego para muchas cosas más que para que determinadas gentes hagan botellón y se dediquen y se dediquen a pintorragear porque eso es al menos si hubieran hecho algo decente algo bonito pero ahora creo que la próxima vez que entre en un en un edificio es donde bueno aquí es me acerqué para para sacaros eso queda el letrero ahí de la cocina que habíamos estado antes creo que la próxima vez que entro en un sitio ahí es donde me encuentro con con unas telas en una puerta tapándola y salgo corriendo vamos corriendo no me doy la vuelta y me voy porque no quiero digo a ver si hay alguien y al final la lío creo que es aquí donde si os fijáis cuando entro aquí a la derecha ¿veis que ahí está tapado? iba a haber retirado la tela pero digo bueno a ver si hay alguien ahí y digo me voy me voy que voy a ganar más me ha sorprendido que la tela es una melfa saharaui yo no sé si ahí habrá viviendo algún saharaui no tengo constancia mira ¿veis las torretas medievales en las esquinas? y esa es la torre la lucera la donde vamos eso es de la casa ahora veréis las escaleras de las que antes hablaba Fernando en la situación que se encuentran sé que podía haber ido más rápido pero bueno no me daba para más es la capilla la capilla la capilla así eran las escaleras que hablaba antes Fernando yo no sé que culpa habrá tenido las prácticas de la policía nacional haciendo ahí la lucha antiterrorista pero ya les vale y creo que ahora ya voy a ya que no queda mucho creo que ahora voy ya hacia el picadero y y las cuadras y ya creo que acaba hay muchas más construcciones que están en aún en peor situación que esto porque hay hay construcciones que directamente ya no tienen tejado la señal de obligación sigue ahí esto no sé lo que era si Fernando sabe pero podría ser la zona del laboratorio o una cosa así porque está muy próximo a las caballerizas de todas formas me da la sensación que a pesar del absoluto abandono que hay en los elementos estructurales lo que es la base del edificio en sí yo creo que se mantienen prácticamente casi perfecto hablo de la estructura del edificio no de tabiques cuadros ventanas y demás que está destrojado pero me da la sensación de que lo que es la estructura del edificio está de principal el picadero bueno bueno ahora ya creo que vamos a las cuadras y y ya es una pequeña muestra de cómo está en la actualidad y que yo creo y creemos desde la asociación que habría que exigir al ministerio de defensa que vele por al menos que no se deteriore más aquí están las cuadras ahí estaban los caballos hay alguna foto en el libro de las cuadras un caballo por nada agradeceros de nuevo vuestra presencia y recordaros que el viernes que viene tenemos la última jornada sobre la finca de la remonta y cumplimos un poco lo que nos hayan propuesto primera conferencia sobre la historia del conde de Campogeiro y digamos que el contexto en el que se creó la finca de la remonta la segunda esta que es la explicación de la historia de la remonta lo que es la ocupación y las características de ella y la última lo que hablamos la importancia para la salud de las zonas verdes en la ciudad en las ciudades y en especial de la remonta aquí en Santander y con eso cerraríamos las jornadas y esperamos de nuevo vuestra presencia muchas gracias a todos de la remonta de la remonta